Refecta y efectiva de un solo genocida por las calles de Argentina. Cárcel común, secreta y efectiva. Porque tengo hoy en la marcha, el 27 de mayo del 27, estamos reafirmando nuestra convicción de no al olvido, no al perdón y no a la reconciliación, no al dos por uno. Estamos muy tristes, golpe bajo, porque hemos sufrido bastante en la dictadura militar. Mi hermano, es desaparecido. Hoy marchamos contra el 2x1, los genocidas, contra la impuridad que pretende instalar el gobierno, los gobernadores, la iglesia y la corte suprema de justicia de la nación. No queremos que los genocidas queden libres. Marchamos contra el 2x1 y para que tipos como magios nunca lleguen a tal fuerza. Soy muy feliz de que el pueblo haya entendido y esté en la calle. Porque los genocidas están en la cárcel donde nos supone. Nuestros 40 años de lucha tienen este fruto de que el pueblo está en la cárcel hoy.